Hola, bienvenidos a mi cocina saludable. Mi nombre es María. El día de hoy voy a preparar unos deliciosos tacos de zanahoria. Miren, les muestro lo que vamos a necesitar. Aquí tengo un poco de agua, que la voy a usar para mi salsa. Sal, que voy a usar para ponerle al gusto. Cebollita finamente picada. Queso de mesa que ya lo tengo ya también este picadito. Aquí yo ya rallé tres zanahorias, mis tortillas y para preparar una salsa verde ya tengo pues todo listo aquí para empezar con nuestra salsa. Lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar con la salsa. Vamos a poner aquí los chiles, el ajo, un poco de sal. Vamos a moler esto. Así más o menos. Ahora vamos a agregar la cebollita. Esto nada más yo lo tateme en el comal, nada más así. Y esta salsa queda muy rica para estos tacos. Y pues así vamos moliendo ahora sí que todos los ingredientes hasta que quede ya bien molida nuestra salsa. Miren, así es como queda esta deliciosa salsa verde para nuestros tacos de zanahoria. Ahora vamos a empezar a preparar los tacos de zanahoria. Miren, les muestro, hay que agregar el queso aquí. La cebolla. Yo aquí no le agrego sal porque como ya el queso es un poco saladito, entonces a mí me parece bien así, pero si ustedes quieren ponerle un poco de sal, pues pueden ponerle. Miren, así es como queda más o menos. Y ahora empezamos a preparar los tacos. Miren, más o menos así. Estos tacos quedan bien ricos. Son muy sencillitos, pero muy sabrosos. Miren, más o menos así. Y pues ahora sí, que así hasta que ustedes terminen de preparar sus tacos y pues nos vamos a cocinarlos. Miren, ya vamos a freír nuestros tacos. Yo ya tengo aquí ya la cazuela bien caliente con el aceite. Ahora vamos a empezar a ponerlos. más o menos que se vayan dorando. Vean qué ricos quedan estos tacos. Y pues ahora sí, así hasta que se doren, los sacamos de aquí para escurrirlos. Miren, estos tacos ya están bien doraditos. Ya los voy a sacar. Los voy a poner un ratito a escurrir y de ahí pues pasamos para prepararlos. Miren, les muestro cómo quedaron ya nuestros deliciosos tacos y ahora los voy a preparar. Miren, más o menos así. Yo los voy a acompañar con una salsa mexicana que solamente tiene cebolla, jitomate, cilantro, aguacate y un poco de sal. Vamos a acompañarlo así para disfrutarlos. Son muy sencillos pero muy sabrosos. Miren, más o menos quedaría así y pues con nuestra salsita de molcajete. Pues eso sería todo. Espero que les haya gustado mi sencilla receta, que me regalen un like. No olviden de suscribirse, compartir y activar la campanita para que no se pierdan de mis próximas recetas. Hasta pronto.